Y aquí dejo un tutorial de cómo eliminar a un noob en menos de un rato. Espero lo disfruten. Soy verdadero rapero desde el principio. Cambia tu sitio, el pecador tampoco juega limpio. Te chingaste con mi prisionero que tiene 25 a vida. O como una víctima del SIDA. Mi boca floja más tiros que un R15. Calibre, estilos vienen del cerebro libre. Competiciones para mí son como las maldiciones. No me afectan, se cagan esos putos que me enfrentan. Marchando como un desfile los tengo a todos formados. Gateando como si fueran mis esclavos. Pinche basura no se acepta. Este pecador da más chingadasos. Tiene el cinto de tu jefa. Soy el pecador y voy a ser un desmadre. Y al que no le guste que chingue a su madre. Tengo la mente en tu vida como lamentablemente. Nada cocaína, sorbiendo pólvora es mi rutina Estilo muy ferozo, nunca dejaré mis huellas La realidad me enseña como un enfermo de la leucemia Se me hace raro cuando enfrentan al señor Navarro Soy como un marro y tú solamente eres un jarro Se ve muy claro lo que pasa si hay una batalla Cruza mi raya, desapareces de la pantalla Les ha llegado la mala suerte como dos pinches perros atorados Síganme los malos trucha, no te resbales o te caes en los nopales Quiero darles una demuestra de los mil vocales ¿Sabes? O te haces pendejo a poco no Ábrete, el pecador es el que redite el micrófono Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Es el vellaco de bajo que rompe cráneos 12 años en este negocio, pregúntale a mi socio Reconocido por varios en diferentes barrios Prendan sus radios, mi sonido despierta a los gallos Soy como un rociador irritante, el que se pone adelante Suelta lágrimas hacia el instante Mi lengua escupe más veneno que una cobra que anda suelta Tumando a güeyes como una escopeta Entra el cifrado, el pecador lo ha empezado Estacionado en el sur de Califas, ahí es mi lado claro Apantallando, controlando todo el mapa Ninguno escapa, se me arrodillan como al papa Soy el pecador y voy a hacer un desmadre Y al que no le guste que chingue a su madre Soy el pecador y voy a hacer un desmadre El de los mil vocales El pecador brillando en todas áreas, controlando los canales Me mordo los labios a no poderte besar, mi piel se estremece a no poderte tocar Hoy por fin, esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad, el orgullo déjala afuera Que esta noche sensual y bohemias por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad, el orgullo déjala afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de mi pelo, desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Beberás el perfume de mi piel, deslizando una rosa sobre mi cuerpo provocando amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuyo Estoy impaciente de ti, de tu sensualidad que siempre cayé Suelta el listón de mi piel, desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Beberás el perfume de mi piel, deslizando una rosa sobre mi cuerpo provocando amor Suelta el listón de mi pelo Suelta el listón de mi pelo Suelta el listón de mi pelo Suelta el listón de mi pelo, desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Beberás el perfume de mi piel, desvanece el perfume de mi piel, deslizando una rosa sobre mi cuerpo provocando amor El listón de tu pelo, el perfume de tu piel, una rosa en tu cuerpo Me pregunto mi piel, desviando el nombre de tu piel, desvanece el perfume de mi piel, desvanece el perfume de mi piel Gracias.